Una nueva jornada electoral se acerca. Este domingo, 29 de mayo, los colombianos saldrán a las urnas a elegir el próximo presidente de la República que los gobernará en los siguientes cuatro años. Desde quienyqué.com resolvemos sus dudas y les hacemos un resumen de lo que deben tener en cuenta a la hora de ejercer su derecho al voto. Antes de salir, recuerde revisar su lugar de votación. Esto lo puedes hacer consultando la página web de la registraduría. No olvide llevar su cédula de ciudadanía. Este documento es indispensable para votar. No se aceptarán ni contraseñas, denuncios ni tampoco pasaportes. Que no se le haga tarde. Las urnas se abrirán desde las 8 de la mañana e irán hasta las 4 de la tarde. Los puestos de votación estarán las 8 horas continuas sin interrupción. Ojo, no se confunda. Según la registraduría, en Corferias y en los puestos censo a nivel nacional, solo pueden votar las personas que estén inscritas en dichas mesas y aquellas cédulas emitidas antes de 2003 que no hayan sido registradas en algún otro puesto de votación. Un tarjetón electoral será lo que usted recibirá de parte de los jurados de votación. Allí podrá escoger entre los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Ellos son Es importante aclarar que aunque Ingrid Betancourt y Luis Pérez renunciaron a sus candidaturas, ellos seguirán haciendo parte del tarjetón, pero si usted vota por alguno de ellos, su voto quedará completamente nulo. Para marcar de forma correcta su voto y que sea válido, usted puede resaltar sobre el candidato de su preferencia, ya sea con una X, un chulo o incluso escribir una palabra. Su voto puede quedar nulo si usted realiza dos o más marcaciones por fórmulas presidenciales diferentes. Igualmente, si marca la casilla de un candidato y también señala la casilla del voto en blanco, su voto no tendrá validez. Si usted deposita su tarjeta electoral sin marcarla, su voto quedará como no marcado. Igualmente, tendrá este mismo concepto cuando la marca esté fuera de la casilla de los candidatos. Cabe resaltar que las urnas para los colombianos que viven en el extranjero abrieron el lunes 23 de mayo y cerrarán el próximo domingo 29 del mismo mes a las 4 de la tarde. Para estar informado y seguir cada detalle de esta jornada electoral, los invitamos a que sigan quienyqué.com. El placer de saber, ver y oír más.